¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum y se ha terminado en un nuevo vídeo informativo del Europa NSL 5 y vamos a ver uno de los diarios de desarrollo con más hype, yo creo. Cortito también, que es sobre la colonización, que en ciertos aspectos está victorizada. No digo que el sistema de victoria 3 sea el mejor ni mucho menos, pero hay algunas cosas que os van a recordar a la victoria 3, yo creo, sin ningún tipo de duda. Una cosa que quiero mencionar antes de empezar es que ha creado misteriosamente el community manager del Europa NSL, no sé si de Parado Extinto, han creado un canal de YouTube de Europa NSL a secas, no de Europa NSL 4, sino de Europa NSL a secas, en honor al 11 aniversario del título, y dice que van a subir charlas de desarrolladores, me pregunto que van a subir de charlas de desarrolladores, salvo que sea algo en perspectiva, ¿no? porque quiero decir, el juego no, no sé yo si va a tener algún tipo de desarrollo más, aunque quién sabe. Tráilers y jugabilidad, ¿de qué van a ser esos trailers? y la jugabilidad, ¿de qué va a ser? Podcast, bueno podcast es como más genérico, ¿no? ahí pueden cubrir varias cosas. Documentales de temática histórica, pues un poco con lo que suena el Cruiser Kings, por ejemplo, o sea, esto no lo veo mal, y más cosas, ¿no? Esto es curioso, ¿no? siendo que el EU4 en teoría ha terminado su ciclo de desarrollo y el EU5 pues no ha sido presentado, ni se espera que sea anunciado este año, ¿no? Pero bueno, luego contenido más regular, pues gameplay y mini tutoriales, pequeños vistazos a eventos de la comunidad o contenido, te van a destacar algunas naciones y, bueno, contenido divertido del EU5, ¿no? En fin, curiosamente, han sido como varios youtubers aquí, como ya sabemos, yo no hablo ni papa de inglés, chicos, entonces, pues claro, no voy a aparecer en el vídeo de celebración, esto me ha puesto un poco triste, la verdad, supongo que es que he subido muy pocos vídeos del EU5 al canal, chicos, eso la verdad que me ha puesto un poco triste porque han invitado como a bastantes... a bastantes creadores de contenido, ¿no? o al menos han destacado ahí... Pero bueno, ya sabéis, si no hablas inglés en tu canal, pues estás un poco jodido. Dicho lo cual, terminamos con el rant, a ver, creo que han cogido clips, ¿no? de gente, o sea, tampoco pasa nada, chicos, han contado para mí, para otras... han contado conmigo para otras cosas, así que no pasa nada, simplemente eso, me hubiera gustado, me hubiera hecho ilusión aparecer ahí, pero no pasa nada, ¿no? En fin, chicos, vamos a ver las nuevas mecánicas de colonización del EU5, de este Proyecto César, de este misterioso secreto, todavía no anunciado juego, con el nombre en clave de Proyecto César, ¿no? Hablando de Proyección, ¿no? Pues en primer lugar, la nueva mecánica de Proyección de Poder, que esto, yo creo que no es en realidad... o sea, es más similar al Prestigio del Victoria 3, ¿vale? Digamos que, en general, cada país va a tener un número que va a indicar su Prestigio, su Proyección de Poder, yo creo que es lo más similar, y cuanto mayor sea nuestro país, más cantidad de interacciones vamos a poder hacer entre ellas, pues, por ejemplo, colonizar, ¿no? Que es para lo que nos interesa hoy. Luego, por ejemplo, hay distintos avances, distintas tecnologías que nos van a permitir alcanzar o tener mayor cantidad de Proyección de Poder, ¿no? Por ejemplo, en... Nos dice, por ejemplo, también que esta Proyección de Poder no se va a conseguir haciendo acciones en concreto, como en el EU4, sino que va a ser cosas, pues, dependiendo del inicio de nuestro país y sus avances tecnológicos, ¿no? En este caso, vemos la Proyección de Poder de Suecia. Básicamente, tenemos dos modificadores. En primer lugar, que es un reino de LEA 5 de Proyección de Poder. Entiendo, por ejemplo, que si eres una tribu, tienes menos Proyección de Poder, que es para lo que nos interesa el conocer esto de la Proyección de Poder. Y parece que es Eduard, ¿no? En plan, que es un país que está como orientado un poco hacia afuera. No es un país cerrado, sino que es como más abierto, ¿se entendería? Y esto le da 1,5 de Proyección de Poder más. Entiendo que si fuera un país como tradicionalista o cerrado, pues, le dará menos. O no le dará nada directamente, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de esto es que cuanto mayor Proyección de Poder vas a... Si tienes mucha Proyección de Poder vas a poder colonizar zonas en las que los países cercanos tengan poca Proyección de Poder. ¿Vale? Es un poco la idea. Imaginaos, por ejemplo, que Castilla empieza con... Me lo voy a inventar, 200 de Proyección de Poder. Y tú te vas a América y hay países ahí con 10 de Proyección de Poder, pues, puedes colonizar ahí. Es un poco la idea, ¿no? Bueno, en segundo lugar, nos presentan los Charters Coloniales, los... La traducción al español, pues, supongo que sería algo así como... Vamos, Google. Cartas Coloniales, no, pero no está bien traducido. Sería como las compañías coloniales. Creo que sería un poco la idea. La idea un poco, pues, que tengamos nuestra propia compañía de Indias Orientales, etc. Básicamente, vamos a gastar dinero de golpe. Acropecen a Front Feal of Ingold, ¿no? En plan, pagas dinero ahí a lo bruto. Y empiezas a poder colonizar una zona, ¿no? En la que, como decimos, tengas suficiente Proyección de Poder para hacerlo. Tienes que tener la zona descubierta, entre otras cosas. Entonces, básicamente, se va a empezar a mover población de tu país. Desde tu país principal, como sucedió en el Victim 3. a el sitio que estés colonizando. ¿Qué quiere decir esto? Que, al contrario que en Europolens 4, no se va a generar población de la nada. Europolens 5, como ya sabéis, tiene un sistema de población. Entonces, lo que se va a representar es que se mueve población desde tu país principal. Desde tus tierras nucleares, por así decirlo. A las nuevas provincias, ¿no? A las provincias que esté colonizando tu Charter, ¿no? Voy a llamarlo Charter. Voy a llamarlo... Es que no sé cómo llamarlo. Si son compañías coloniales, en realidad. Luego, por supuesto, no vas a poder colonizar todo de golpe. Necesariamente necesitas mil personas para colonizar cada una de las localizaciones que están presentes en una provincia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un colonial Charter de estos, ¿no? Colonizando el norte de Suecia, si no me equivoco. Y vemos qué porcentaje lleva de colonización en cada una de las provincias, ¿no? Un 100% en Copo y Corsón, pero el resto lleva un progreso de 5%, 15%, 10%, etc., ¿no? El porcentaje va a depender de varias cosas, como el cuanto mayor sea, por ejemplo, cuántos países están presentes en esa región colonizándolo. Cuál es la diferencia entre la proyección de poder de nuestro país y de la zona que estemos colonizando. Y estos van a ser principalmente las diferencias al principio de la partida, ¿no? Teóricamente, Yuan, que es China, como ya sabéis, en Eurobondas 6-5 podría colonizar en Europa porque Yuan va a empezar con muchísima proyección de poder. Entonces dices, vale, pues tiene más proyección de poder que Suecia, entonces debería poder colonizar en Suecia. ¿Qué va a impedir esto de forma orgánica? Lo va a impedir el hecho de que Yuan no tenga descubierto Europa, básicamente. Entonces, bueno, en teoría esto debería dar lugar a que de manera natural se pueda realizar la colonización y que no sea como tan limitada arbitrariamente como sucedía en el EU5, ¿no? En fin, como digo, mientras tengamos un colonial charter de estos dispuesto, la gente de tus localizaciones que poseas empezará a moverse a las localizaciones del colonial charter, esta cantidad de gente va a ser muy baja al principio de la partida, pero con distintos avances pues se estarían incrementando. También va a haber valores de sociedad que van a tener un impacto sobre esto y luego también otro impacto es la distancia a la colonia. Es decir, si tú estás colonizando una provincia fronteriza con tu país, por ejemplo el caso de Suecia, os imagináis ese norte de Suecia por colonizar, hay muy poca distancia, entonces tu población no tarda nada en moverse y tienes un modificador ahí plano, ¿no? En cambio, pues si te tienes que ir a América, lógicamente está más lejos y ese modificador pues va a impactar negativamente cuanto mayor sea la distancia a esta colonización porque lógicamente, pues como decimos, la población se tiene que mover de una provincia a otra. Aquí no existe también en eso, que la colonización no genera población de la nada como sucedía en el EU4 y una nación pequeña, imaginaos Frisia por ejemplo, Frisia va a poder colonizar si pone los medios para ello, pero Frisia tiene muy poquita población, entonces un país pequeño va a ser incapaz de crear una gran nación colonial, ¿vale? O sea que ese estilo de juego que está presente en el EU4 desaparece, como veis la colonización es mucho menos arcade en este EU5 y mucho más simulada, mucho más natural, ¿no? Utilizando mecánicas como la distancia, mecánicas como la población, la migración, etc. Y aquí estamos viendo la velocidad de colonización de Suecia, de esa provincia del norte, de Sodra, Osterbotten. Tenemos los siguientes modificadores, ¿no? El hecho de ser outward, ¿no? Es un modificador de valor de sociedad que ya hemos hablado de ello, que ser un país como más orientado al exterior, le da un 30%, un modificador del 30%. Tenemos un modificador plano de 20, de inversiones coloniales, entiendo que esto es una tecnología. Y finalmente la distancia Estocolmo afecta de manera negativa un poquito, ¿no? No se multiplica por uno, sino que reduce un poquito esta colonización, ¿no? Tendremos que, no sé si, mover la capital. Yo creo que aquí lo que tendría que tener impacto, en mi opinión, un poco, es si la compañía, si el charter colonial está fundado en una localización en concreto o tu provincia más cercana, ¿no? En mi opinión, pero bueno, quiero decir que no creo que Estocolmo sea la provincia más cercana a esta Sodra, Osterbotten, ¿no? Pero bueno, estos charters coloniales no son gratuitos y mover población tampoco es gratuito, tenemos que apoyarlos. Y cuanta mayor población haya en la provincia objetivo, más caro va a ser colonizarla. La distancia va a tener un impacto, pero colonizar el mismo área que esté en tu capital es muy barato, ¿no? O sea, vamos a tener como bonus a la hora de completar el territorio por colonizar en nuestra capital. Luego también podemos recortar costes en nuestros charters y reducirán esto también la cantidad de poblaciones que se muevan allí cada mes. Me pregunto si vamos a poder privatizar esto totalmente, ¿sabéis? En plan, tener nuestra propia compañía de indias orientales, ¿no? Por decir algo. Aunque ahora nos hablan de las naciones coloniales. Pues básicamente cuando terminemos de colonizar una provincia podemos decir qué queremos hacer con ella. Principalmente podemos elegir si queremos quedarnosla, que sea parte integral de nuestro territorio, si queremos establecer una nación colonial nueva o si queremos hacer que ese territorio que acabamos de colonizar se una a una nación colonial ya existente, ¿no? Por ejemplo, pues imaginad que tenemos nuestro, iba a decir, emiliato de Nueva Granada, tenemos Nueva Granada colonizado, ¿no? Y colonizamos la región de Panamá. Podemos crear una nueva nación colonial si queremos, hacer que Panamá sea parte integral de España, por decir algo, de Castilla. O hacer que se integre Nueva Granada, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Por qué querríamos crear una nación colonial? Pues nos dice que tiene distintas ventajas y desventajas. Es una nación colonial, no va a poder ser anexionada, ya hay unos modificadores, por ejemplo, te van a transferir menos dinero de lo que transferiría un vasillo normal, pero en cambio te van a dar mayor cantidad de soldades que hay de marineros y te van a dar parte de sus mercaderes. Además de todo esto, nos dicen que en cualquier nación del mundo que colonicemos vamos a poder establecer naciones coloniales. Es decir, que se acabó el que las naciones coloniales fueran exclusivas, si no me equivoco, de América, de Australia, y creo que ya. Bueno, creo que por el sudeste asiático había alguna más. Pero bueno, ahora podremos establecer naciones coloniales en cualquier parte del mundo, incluido África, por ejemplo. Así que eso está bastante guay. Luego tenemos nuevas interacciones en nuestro gabinete. En primer lugar, apoyar un charter colonial a la que movamos más poblaciones de una provincia. La población que queramos de una provincia que decidamos a un charter colonial que hayamos designado, ¿no? Es decir, por ejemplo, podremos efectivamente expulsar a los aragoneses de la península ibérica y mandarlos todos a colonizar Sudáfrica, ¿no? Es algo que vamos a poder hacer en uno de los Buenos Aires 5. Es decir, vamos a poder hacer genocidios como tal, en principio no. No como tal, sino que vamos a poder expulsar minorías a nuestros territorios en el nuevo mundo, si así lo queremos. Otra alternativa que tenemos, una opción que tenemos en el gabinete también, es la decisión de apoyar colonias, bueno, la acción de apoyar colonias, que hará que movamos 100 de población de cada mes, de una provincia que queramos, a un vasallo colonial. Y esto lo podemos utilizar para acelerar la colonización de una colonia. Incluso podemos tener problemas de sobrepoblación en provincias de nuestro territorio principal. Así que podemos reubicar población, pues, para que sea un poquito más interesante, ¿no? Incluso podemos expulsar algunas minorías, ¿no? Está bastante, bastante bien. Luego, hay restricciones a la colonización, que esto sonará mucho del Europolensales 4 y del Victoria 3, ¿vale? En primer lugar, hay distintos elementos que pueden bloquear que colonicemos ciertas áreas. Por ejemplo, los tratados diplomáticos. Al comienzo de la partida, hay zonas como Norland, Finlandia, Karelia y Kola, que están bajo la reclamación de Suecia en Oporoz, que han dividido el área entre ellos. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, algo que ya está presente en el Victoria 3. En Victoria 3, hay naciones que tienen derechos de colonización sobre unas provincias en concreto y esos derechos de colonización pueden ser revocados mediante una guerra, claramente. Pero, por ejemplo, Argentina o Japón, si no me equivoco, pues, tienen derecho a colonizar ciertas provincias que, si no le quitan ese derecho, no puede colonizarlo a ningún otro país, ¿no? Entonces, es algo similar. No sé si esto podrá ser revocado. No lo mencionan. No es que existan derechos de colonización como tal, como sucedió en el Victoria 3, pero al menos la forma de implementación es similar. Luego, también vamos a tener una nueva situación, que es el Trato de Tordesillas, en el que el Nuevo Mundo será dividido entre dos poderes católicos, causando un montón de dinámicas interesantes. Mola esto. Da a entender que no va a ser una... El Trato de Tordesillas no va a ser como en el EU4, ¿no? Que en el EU4, si tú colonizabas primero una nación colonial, tenías un bonus, pues el Trato de Tordesillas y todos los que fueran detrás, no lo tenían, al menos eran católicos. Yo creo que tenían un penalizador, pero bueno, tampoco te evitaba el colonizar. Esto lo que da la sensación un poco es que me transmite un poco, pues, que se va a crear una situación, una especie de crisis, para que nos entendamos, que cuando, supongo que dos poderes católicos se hayan puesto un poco tochos en el Nuevo Mundo, pues se queda saltar esta situación, en la que, supongo que habrá distintos finales y tal, pero bueno, el Papa decidirá repartir el mundo entre dos potencias, o sea que suena un poco más chulo que lo que había en EU4 en esta lista, desde luego. Es que en general este juego es mucho menos arcade, como digo, ¿no? Es algo continuo, ¿no? La semana que viene hablaremos de diferencias entre países, y por qué poseer localizaciones no es todo lo que necesitamos en la vida, ¿no? Bueno, aquí dan a entender varias cosas. En primer lugar, hablar más de las diferencias entre países siempre mola, porque mucha gente dice que este juego va a necesitar un montón de DLCs para que los países se sientan distintos, etc. Bueno, si habéis estado siguiendo los diarios de desarrollo y viendo un poco el contenido que nos han ido presentando de momento, yo creo que está más que claro que hay un montón de elementos diferenciadores entre los países, no solo de manera orgánica, sino también de contenido propio, de todo lo que hemos estado viendo. Aquí nos hablan un poquito más de esas diferencias entre países. Y luego también de por qué poseer localizaciones no es todo lo que hay en la vida, ¿no? Esto lo que evoca, al menos de primeras, bajo mi punto de vista, es que no necesariamente tenemos que expandirnos para conseguir hacer ciertas cosas. Es decir, podemos jugar hacia arriba, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, creo que un juego que ha llevado esto muy bien a cabo recientemente, bueno, recientemente ya hace casi un par de años, ha sido el Victoria 3. Creo que el Victoria 3 es el juego que mejor ha conseguido, que se ha divertido jugar sin hacer guerras necesariamente, ¿no? Y eso mola mucho. Nos ponen este teaser que, bueno, en principio voy a concluir aquí el vídeo y voy a investigar un poco a ver qué ha dicho la gente que puede suponer este teaser, porque vemos que es algo la semana que viene, en el que vemos distintas poblaciones, distintas poblaciones repartidas por aquí, por el norte de Suecia, ¿no? Así que voy a investigar un poco. Y, bueno, ahora os comento a ver si puedo encontrar qué ha dicho la gente, porque no se me ocurre a mí mucho más que decir aquí, salvo que son un poco los, entiendo yo, las naciones descentralizadas del juego. No sé, es lo que se me ocurre que sea esto como las provincias del centro de África, en el Victoria 3, que no podemos jugar con ellas, quizás se vaya a poder jugar con estos países de alguna manera, pero es eso, ¿no? Los pueblos Sami, los pueblos tabastianos, los pueblos de Sabonia, Karelia, etcétera, creo que son las naciones descentralizadas, ¿no? Pero bueno, voy a ver qué dice la gente y ahora volvemos. Bueno, chicos, pues no he encontrado nada así muy concreto, mi teoría es eso que van a ser como las naciones descentralizadas, que vamos a poder interactuar con ellas de alguna manera. Entiendo que las podemos colonizar quizá librando alguna guerra, como sucede en el Victoria 3 por los derechos. Y bueno, en general nos quedamos con un sistema que yo creo que está bastante más chulo que el del EU4, al menos es mucho más dinámico. Me preocupa un poco el tema de que esté tan ligada la población, no lo digo negativamente, sino que el hecho de eso, de que una estrategia viable con muchos países en el EU4 pequeños, era colonizar, porque te podías hinchar. Ahora, ¿cómo está ligada la cantidad de población? ¿Cómo pasa en el Victoria 3? Que en el Victoria 3, cuanta más población tiene tu país, más rápido colonizas. Esto supongo que claramente convierte la conexión en una estrategia muy poco viable para estos países pequeños, además siendo que hay que gastarse tanto dinero, ¿no? Entonces, bueno, bastantes dudas genera esto, o sea, me parece un sistema mucho más chulo que lo que hay en EU4 de primeras, pero habrá que repensar un poco, ver cómo jugar ciertos países, desde luego. Poco más que decir, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.